Hola, ¿qué tal? Una vez más les damos la bienvenida a un video más de este canal de Convocatorias México, este canal que te brinda información y noticias a la brevedad que ha sido de bastante ayuda y utilidad para muchos y muchas de ustedes. Quiero hablarles sobre las fechas de pago de primaria a secundaria de las becas Benito Juárez, en esta ocasión de la educación básica, este programa de becas para el bienestar de Benito Juárez que es demasiado importante para muchas familias en este país de México. Y como cada día me complace brindarte información reciente sobre las becas Benito Juárez, se acerca noviembre y trae una grata sorpresa. Algunos afortunados recibirán no uno, sino dos pagos en uno. Así es, un apoyo que abarca cuatro meses justos. La Coordinación Nacional de Becas, encargada de las becas, ha señalado que algunos estudiantes tendrán la suerte de recibir cuatro meses de ayuda económica en un solo pago. Esto representa un impulso considerable para continuar sus estudios con tranquilidad financiera. Pero, ¿quiénes son los elegidos? Este apoyo económico comprende los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es una estrategia para garantizar que los alumnos dispongan de los fondos necesarios para proseguir sus estudios sin contratiempos económicos. En el mes de noviembre, también los alumnos beneficiarios de este programa recibirán el apoyo. Si tu hijo e hija se encuentran en algunos de los siguientes niveles educativos, en el mes de noviembre, recibirán el pago doble de $3,500 pesos. Inicial, que es preescolar, primaria y secundaria. Hagamos un leve resumen de lo sucedido en el mes de octubre. Y es que algunos estudiantes les estuvieron adelantando pagos, ¿sí? Adelantando pagos. Hubo pagos que se estuvieron reflejando ya del año pasado, también del año 2022. Si recuerdan que hubo muchos que no recibieron el último pago de los cuatro meses del 2022. Bueno, esos pagos se estuvieron reflejando, ¿sí? No fue muy notorio. Les compartí información referente a eso, pero hubo padres y madres de familia que se confundieron un poco, ¿sí? Ese video que les compartí fue un poco largo, la verdad, pero sí hubo pagos retroactivos, pagos retroactivos del año 2022, junto con los pagos pendientes de este año 2023. De hecho, hubo capturas de pantalla donde madres de familia indicaban que estaban recibiendo depósitos de hasta $12,110 pesos, ¿sí? Recuerda que solo los beneficiarios de continuidad están recibiendo su pago en el mes de octubre. Los beneficiarios de reciente incorporación recibirán su pago a partir del mes de noviembre, pero la cantidad que deben de recibir es de $3,500 pesos. Espera que los pagos a partir del mes de octubre, sin embargo, también la Coordinación Nacional informará por medio de sus redes sociales cuando ya se encuentren dispositados los pagos. Como tal, no existe un calendario, no se lleva por orden alfabético, amigos. Padres de familia, estos pagos de las becas Benito Juárez no se llevan por orden alfabético, no se confundan. ¿Por qué hago este comentario? Porque igual he leído donde ustedes indican cuándo me toca la letra A, mi hijo es de la letra A o la letra B. No, las becas Benito Juárez, los pagos son, varían, las fechas varían, te puede llegar a ti primero, a tu vecino después, o a ti después, a tu vecino primero, ¿sí? Bueno, eso solamente es un ejemplo. Cuídate mucho y te veo en el siguiente audio-video. Hasta pronto.